El COVID-19 ha pegado fuerte en la gran mayoría de las personas. Los músicos se han visto especialmente afectados ya que no han podido volver a pisar un escenario. Es así que Alejandro Améstica y Claudia del Pino se las ingeniaron para sobrellevar la pandemia. De esta manera, hace dos meses que iniciaron su emprendimiento de serenatas a domicilio, y de tal forma lograron continuar con lo que les apasiona. Con una gran trayectoria por parte de ambos, es que decidieron unirse para poder seguir brindando música a los vecinos que quieran entregar un espectáculo a domicilio. El show tiene diversos formatos, el cual depende de quien requiera el servicio, en el que agregan un pequeño regalo entre los que se encuentran un ramo de flores o un vino. Esto dijeron al respecto. A través de esta pandemia no hemos visto bien afectada la parte artística y no hemos podido lograr subir hace mucho tiempo a grandes escenarios o compartir con una gran cantidad de gente. Y la verdad es que hace dos meses que iniciamos este proyecto y estamos muy agradecidos de toda la gente que ha confiado en nuestro trabajo. Créanme que de verdad en cada domicilio que vamos junto a Claudita, entregamos la mejor opción y cantamos con el corazón para que usted siempre grave ese recuerdo en su corazón. Agradecer de todo corazón a la gente que nos ha contratado, que ha contado con nuestros servicios, los cual han quedado satisfactoriamente llenitos, llenitos de amor con todas estas serenatas que hemos entregado, ya sea un cumpleaños, un aniversario, un santo, en lo que quieran sorprender a ese ser amado. Hemos quedado contentísimos con la gente, con la familia que nos reciben, aunque sea en la puerta de su casa, en el portón, pero nos reciben con el amor y el cariño inmenso, inmenso, lo cual nosotros devolvemos de manera recíproca para toda la gente. Los artistas lo han pasado mal con las decisiones de las autoridades. Esto porque en un principio se había anunciado que no estaba permitida la música en vivo en locales de comida. Aviso que finalmente se revocó tras el reclamo de los músicos nacionales. Es así que Alejandro y Claudia se refirieron a lo mal que lo han pasado en la pandemia y su alta preocupación. Bueno, la pandemia a nosotros nos afectó mucho porque no pudimos subir a escenarios grandes, compartir con gran cantidad de público o artistas, que nosotros siempre somos los teloneros prácticamente de cada evento que se hace acá en San Antonio. Yo que trabajo en un local nocturno no he podido volver a animar los karaoke o que la gente realmente pueda salir en magnitud. Si bien quizás en cuánto tiempo más nos vamos a retomar todo esto, pero la verdad es que nos afectó bastante a todos los artistas locales de San Antonio. Estamos ya hace dos meses trabajando juntos, contentísimas, dos tremendas voces, así como las que tienen nuestros compañeros que también están trabajando de la misma manera que nosotros. ¿Qué nos sorprendió esta pandemia? ¿Qué nos tuvimos que reinventar? Como dice Alejandro, de los cuales ya no estamos en grandes escenarios. De esta manera, si usted quiere utilizar sus servicios, los números de contacto son más 569-6455-2499 y más 569-3243-7676. Es así que ellos y una gran cantidad de músicos locales que también realizan shows a domicilio han tenido que remar contra la corriente ante la pandemia. Y si bien han tenido un muy buen recibimiento de la gente sobre sus serenatas, esperan con ansias poder realizar lo que más aman, que es pisar un escenario.